Un tribunal en materia civil de Jalisco anunció que permitirá a Angélica Fuentes retomar el control del 49% de las acciones del grupo Omnilife. La semana antepasada se anunció que retomaría el control de Chivas y su abogado aseguró que sería cuestión de días, dijo unos 10 días para que esto se haga realidad. Sobre este pleito legal tenemos en la línea a la contraparte, al abogado de Jorge Vergara, Javier Coelho. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Muy buenas noches, señorita. Gracias, gracias, qué amable. Pues el abogado de la señora Fuentes dice que es cuestión de días, 10 días, dijo incluso, para que la señora pueda retomar las riendas de Chivas y de Omnilife, abogado. Pues no, con todo respeto para los abogados de la señora Angélica Fuentes, lo que están haciendo es crear una bola de humo a través de los medios. Mediáticamente lo están haciendo porque, con todo respeto, los señores sí obtuvieron algunas resoluciones. Pero no afectan en nada, ni la señora es directora de nada, ni va a tomar posesión de nada. Sí, lo que tenemos que dejar muy claro, señorita, es que la señora no es accionista porque las acciones las compró con el propio dinero del señor Vergara. Eso está plenamente probado en las averiguaciones previas que estamos presentando, que ya están presentadas ante la Progracia de la República. En segundo, hubo asambleas, ella hizo una asamblea en febrero, en donde, sin la autorización ni la presencia de Jorge Vergara, se nombra directora general de todo el grupo. Misma situación que le fue revocada en una asamblea que nosotros realizamos en abril de este año. Esa asamblea que no se realizó, que está debidamente registrada y tiene todo el valor legal, no ha sido impugnada por los señores. Eso es por un lado. Por otro lado, un juez, el juez quinto de lo mercantil en Jalisco, otorgó algunas medidas, mismas que ellos lograron tirar con el juicio, el amparo que ganaron en el cuarto colegio del tribunal colegiado de Jalisco. Pero se olvidan que el juez décimo también otorgó medidas y que esas medidas no han sido ni vencidas ni desconocidas y que están totalmente vigentes. ¿Ustedes tienen la plena seguridad, abogado, de que la señora Angélica no va a tomar la dirigencia como se anunció por parte de su defensa? Absolutamente, señorita. Yo no sería capaz de mentirle a la opinión pública. Tenemos los elementos, estamos en un pleito, es un litigio, se gana, se pierde. Pero que los señores tengan facultades para que la señora Angélica tome posesión de lo que no es dueña y de lo que, perdóneme, pero se robó. Sí, entonces, bueno, pues, no, pero no es así. ¿La defensa de Angélica usa la mentira como defensa, el abogado? Es lo único que tiene como mentira, porque sabe perfectamente que ella no es dueña de nada, sabe perfectamente que se llevó muchos millones de dólares, sabe perfectamente que hay una orden de prisión y que habrá otras en su contra. Entonces, ¿qué le queda? Muy bien, pues, le agradezco mucho que nos haya dado esta versión de parte del señor Vergara. Gracias, abogado. A sus órganos, señorita. Gracias, buenas noches. Adiós.